Música 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 Cuidado porque ahí está un tubo, un tubo, ¿viste? Por ahí por donde está está una cruz aquí y en medio del camino está un tubo Música Música No está tan complicada Música 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 Te voy frenando, Raúl Música 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 ¡Listo! ¡Genial! 2 minutos para 15 minutos de subida No, ya lo frené ahí dije... No, sé que si frenéabas te ibas a caer con las piedras